El Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo El Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo Y esto no puede seguir así. Alto Maipo es el primer proyecto en la historia de Chile que pretende mezclar dos categorías distintas de derechos de agua en un mismo túnel para beneficios de particulares. Dos empresas extranjeras transnacionales y de pasada el grupo económico más poderoso de Chile, el Grupo Luxio. Alto Maipo atenta contra lo manifestado por la propia Michelle Bachelet en el 21 de mayo. Por eso nosotros queremos recordarles su discurso, el agua como un bien común de uso público. Desde cualquier punto en la región metropolitana que uno mide este proyecto, es imposible no darse cuenta que aquí se está beneficiando a terceros y no a la gran mayoría sencilla que somos los vecinos y vecinas que necesitamos el agua para vivir. Por eso, con un carácter pacífico, masivo, familiar y carnavalesco, nosotros entendemos que saliendo a las calles vamos a detener este proyecto lo antes posible. ¿Hasta dónde va a ser la marcha? Nosotros vamos a terminar frente al edificio principal de Aguas Andinas. Ya recordando que Aguas Andinas en este caso se está desviando por primera vez la historia del rol para el cual se le entregó en concesión el recurso más importante del planeta, el agua. Ya a Aguas Andinas se le entregó en concesión este recurso con la exclusividad, ¿cierto?, para abastecer de agua potable a la región, no para meter su agua en un túnel de generación en el otro lugar. Hoy día en la región metropolitana estamos a tiempo, es por eso que estamos en las calles alejando a la ciudadanía, porque Alto Maipo podría hacer que esta región termine igual que estas comunidades y nosotros estamos a tiempo de impedirlo. Por eso estamos con la recuperación del agua y marchamos, decimos Pachilén, no Alto Maipo. Pachilén, no Alto Maipo. Pachilén, no, no queremos más, pero puede ser que sea el proyecto estrella, estrella, que sea ya toda la minería riosa, que no Alto Maipo. ¿Qué le dirían a los vecinos del Cajón del Paco que no están acá? Que van para hoy, hambre para mañana, cuquillos, si dejamos que hagan esta cosa, cagamos, cagamos. Si Pachilén, no hay que pasar a la cresta, perdonen la palabra, pero si Pachilén, no hay que pasar a la mierda. Puchamos todos. Lo peor, lo más difícil va a ser que la gente más pobre va a sufrir, porque la gente que se inflada se va a ir, se va a ir del Cajón, porque va a ser el desierto más pobre. Bueno, ya va, bueno, porque es importante voy a ir las pausas juntas de la gente del Cajón del Maipo y en general de las personas, pues en final no estamos juntos en las citas. Nosotros hemos convocado a la ciudadanía de Santiago a acompañarnos hoy día en esta marcha por la Alameda para dar una señal contundente y de fin a la visita, Michelle Bachelet, en orden a que acoja nuestras solicitudes y convoque al Consejo de Ministros y pueda hacer revocar la resolución de manifestación ambiental del proyecto Atomalco. Y si el grupo LUXI y ASCENER tiene que seguir adelante con su proyecto, ingrese con un nuevo estudio de impacto ambiental, que posee la cantidad de impacto que nos están considerando en el estudio de impacto ambiental y además que la Presidenta dé una muestra a la ciudadanía de que el cuestionamiento que hay en su gobierno anterior por las irregularidades que se aprobó este proyecto pueda ser despejada y la manera de darse señales con la revocación de la resolución de manifestación ambiental. ¿Hay alguna base de conversaciones con la Presidenta ya? No, nosotros estamos reuniéndonos con algunos ministros, nosotros reuniéndonos con el Ministro Urraga y lunes nos vamos reuniendo con el Ministro Macheco, el Ministro Urraga, y el alcalde de nuestra comuna solicitó una audiencia a la Presidenta de Chile para hacerle esta misma solicitud. Acompañando a Dupo Colón, ¿cuántas por qué? A ver. Sí. ¿Para dónde the governmentfire? Porque todavía estamos el tiempo de poder poparar este proyecto, es importante que la gente se manifieste porque es un proyecto que es un millón de irregularidades y tenemos que buscarlo. El proyecto estrella externa exótica del gobierno y la única forma de popar lo que la gente salga de las calles y de suspensionar a todos que se manifiesten todos igual nosotros en la mayor cantidad de bebidas. Siete años que este movimiento viene trabajando por este día. Tenemos que estar contentos, felices y con energía. Y cuando lleguemos al gobierno de Pará, al placer a los gobiernos de Pará, tenemos que utilizar todas nuestras energías posibles. Estamos haciendo historia. Cada uno de los que estamos acá, ver gente, sientan ese orgullo, sientan esa fuerza, porque están escribiendo la historia. Como todo el mundo acá, creemos que el proyecto automático es un pésimo proyecto. Un proyecto que perjudica a todos los chilenos es el robo, la expropiación de un río, del agua que nos pertenece a todos, para una empresa minera. Sencillamente este no es el desarrollo de país, no son circunstancias de la ocupación del agua que nos pertenece a todos. Es un pésimo proyecto para todo el cajón del Maico y para todos los chilenos. Los que van a sufrir más con esto son los santeguinos, porque van a poner en riesgo la habitable de Santiago y el único descanso que tiene el santeguino de clase media, son millones de millones de chilenos, y hay un cajón del Maico maravilloso, repleto de vidas, y van a matar el cajón y van a arreglar el agua potable para los chilenos. Por eso estoy aquí como todos los demás. ¿Por qué crees tú? ¿No crees que hace falta más gente del cajón del Maico acá? Yo creo, yo creo que la empresa ha hecho una política de engaño y de publicidad, que la verdad es que tiene bastante confundido a la gente. ¿Qué le diría a los vecinos del cajón? Que nos informemos, todos tenemos que informarnos, yo también, los vecinos del cajón que no están aquí. Nos informemos, el proyecto no beneficia de verdad a nadie. La misma plata se podría gastar en desarrollo de vida para la gente del cajón del Maico. Ojalá, ojalá que se hagan eso, y que se hagan un proyecto a escala humana, no megaproyectos que benefician a los grandes empresarios, nada más. Hay que hacer proyectos, el desarrollo está bien, pero hay que hacer proyectos a escala humana. Informemos y lo unimos por esos proyectos. Luchemos por nuestro medio ambiente, por el cajón, por todo. Y por el agua potable de San Oceano, de verdad, es un riesgo inminente. Enminente, hay que firmarse, investigar y aproblar. Enferno a la derecha, democracia. Y por el agua potable de San Otago. No hay un rápido infeccable de proporta. Pero yo quахo un rato. No hay ninguna parte. Le un desito Believeup�. Qué qué! Chau,ladım. Chau. Chau, Grace. Chau. Chau,olph. Chau, chau y chau. Chau chau.